Ya por último agradeciéndole a Andrés ya el tema de la hinchada, pues no se casa decir uno la grandeza de la hinchada que ya la acompañó en masa de nuevo aquí en Quito. Sí, de acuerdo, yo creo que cuando salimos al campo vimos esa cantidad de gente, todos quedamos impresionados, ver esta cantidad de gente en otro país, como ya había dicho demuestra la grandeza de millonarios y la grandeza de su gente, entonces muy feliz con la gente que vino, lastimosamente no le pudimos dar el triunfo que claramente hubiéramos querido que ellos se llevaran, pero bueno estamos muy agradecidos con ellos y esperamos que en Bogotá también la casa esté llena. Una última Maca, agradeciéndole por la gentileza, hablábamos recién con Ginás, lo de la gente de verdad es impresionante, lo de la hinchada es impresionante, ¿qué más se puede decir respecto a la hinchada de millos? Pues yo creo que a mí ya se me acaban las palabras porque se vuelven repetitivas, más que se me acaban es que se vuelven repetitivas porque la verdad que solo hay palabras de agradecimiento porque cada vez demuestran más el amor hacia este club. Bueno Maca, buen viaje y muchas gracias. A ustedes muchas gracias. Lo hablábamos con Ginás, con Maca, los referentes del club, usted que fue formado en el club, el tema de la hinchada sin palabras, no sé más qué decir. Sí, nosotros estamos gratamente sorprendidos porque todos los lugares que vamos ellos siempre están acompañándonos, sabemos que ellos nos van a apoyar bien o mal, siempre están ahí, nosotros no tenemos duda de eso. Y bueno, invitarlos a todos el día jueves a que nos apoyen en ese gran partido que tenemos para poder lograr la clasificación, que juntos podemos. Bueno Omar, muchas gracias y buen viaje. Listo, muchas gracias a ustedes. Obviamente también agradecerle a los hinchas que vinieron acá a Quito apoyarnos, vinieron bastante, la verdad no lo esperábamos y nada, creo que en casa somos mucho más fuertes y esperamos ratificar la vuelta y obviamente ganarlo. Bueno Mapa, de la hinchada, ¿no? No se sabe qué más decir con el tema de acompañamiento, siempre están. ¿Algo más por decir de la hinchada el día de hoy? No, yo creo que estamos sin palabras en ese sentido porque el apoyo que nos muestran, el aguante como dicen ellos es impresionante, la hinchada de millonarios es increíble. Honestamente yo no pensé que fuera a estar así el estadio ayer, pero no dejan de sorprender los hinchas, agradecerles a ellos por el apoyo que nos dan, por creer y decirles que yo sé que mucha gente no salió contenta con el partido de ayer. Me parece que, como dije antes, es fútbol y es parte de lo que presentan los partidos, pero sí, sí, de verdad que sin palabras está hinchada.